Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal, bueno pues el día de hoy solo estoy aquí para mostrarles el piso que estaba yo haciendo, pues ya casi quedo, ya nomas le falta la lechareada miren, este piso pues se va a hacer sin soclo, porque pues no se quiere gastar libro más, así lo vamos a dejar, a lo mejor el soclo se le pone después, verdad, con el tiempo pero mientras hay así, este piso es de 35 por 35, es de lo más barato que hay, unas piezas vienen más grandes, unas más chicas entonces para eso se le pone el separador, para que pues se distribuyan bien, voy a voltear la cámara para que vean un poco miren, pues así quedo el piso ahorita lo voy a lecharear lo voy a lecharear con el jalador casi no lo lechareo con el jalador, pero ahorita como tengo tiempo para que seque pues lo voy a lecharear con el jalador, a ver si es más rápido por acá adentro falta cortar unas piezas, aquí faltan estas piezas, pero ya no me sobró más, más que esa pieza y un cacho aquí también le falta y esta pieza de aquí pues ya la tengo cortada, ya nomás falta pegar esa grande ahí y por aquí estos detalles unos detallitos sobre acá que me faltan, ahorita lechareo lechareo acá el piso y ya vengo a cortarlos a ver cómo se ve porque me trajeron junta negra esta junta es como arena y la junta que me trajeron acá pues es para es negra, negra o café, chocolate, no sé qué pero bueno pues este estos cuartos son para rentar aquí va la cocina allá la sala del comedor y la recámara y tiene tiene su baño por acá en esta puerta tiene el área de lavado miren un cachito de área de lavado que tiene y bueno pues este el baño regadera no sé en cuánto los anden rentando estos cuartos pues para allá afuera tiene el patio pues no sé más o menos unos 2.500 yo creo al mes tengo un poco de herramienta que utilicé traigo este nivel traigo mi nivel láser traigo la la chula para escuchar música ahí en la mochila traigo más herramienta mis rodilleras estas rodilleras no me gustan estas rodilleras cansan mucho lastiman siento que lastiman mucho yo prefiero usar de las de a 60 pesos aquí en México cuestan 60 pesos o costaban no sé ahorita pero esas me costaron estas rodilleras me costaron como 350 no me gustan ya después de tiempo se bajan mucho el resorte ya está muy flojo bueno mis amigos pues así es como queda el piso con la lechareada negra queda hecho una porquería pero ahorita vamos a ver cómo queda limpio miren aquí ya lo estoy limpiando con estas fibras verdes con esa lo estoy limpiando así es que ahorita vamos a ver cómo queda saludos para todos bueno mis amigos pues hasta aquí los dejo con este vídeo nos vemos en el siguiente recuerden dejar su like su comentario y suscríbanse a mi canal nos vemos amigo max el mexicano saludos para todos y suscríbanse a mi canal